Y aquí seguimos dando guerra Los más bebesitos de la chacalosa, compadre Y dice Que nos encargamos, compadre Llevas el paso, compadre, cuate Arriba, querés sacarte, chico Saluditos de la raza de Denver, colorado, también, compadre Hoy levanto un estandarte Y te digo abiertamente que estoy loco Por tu amor, y la guerra levantaron Te asoño de tus labios y no voy a un guerrillero Dispuesto a robar tu corazón Y si me van, disparé Todas las cosas que me han hecho sentir Voy a meterme en tus sueños de invitados Pa' encontrar tu punto débil Pues te quiero para mí Es tiempo de guerra Mandaré rosas por tierra Y de besos sonidos Y de ganchito hacia ti Es tiempo de guerra Y no hay quien me detenga Estrategia es avanzar Y tu corazón tomar Es tiempo de guerra De la guerra Y el amor No, chacalosa No existe en las reglas Mi hermano me va a la tierra, mamacita En la chacalosa Y sin dudar Dispare Todas las cosas que me han hecho sentir Voy a meterme en tus sueños de invitados Pa' encontrar tu punto débil Pues te quiero para mí Es tiempo de guerra Mandaré rosas por tierra Y de besos sonidos Y de besos sonidos Y de ganchito hacia ti Es tiempo de guerra Y no hay quien te detenga Estrategia es avanzar Y tu corazón tomar Es tiempo de guerra En la guerra Y el amor No, chacalosa No existe en las reglas Y se va muriendo mi alma, chavarrita Oiga, para la racita que se trajo a la novia A la esposa Esta bonita rola es para que la papache bonita compare Amacísela ¿Quién la quiere, vieja bombachada? Y el grito de las solteras ¡Ay, chiquitita! Y si se lo sabe, queremos que nos ayuden, eh Por besar es que no volverás contigo Y saber es que ahora ya te desabrigo Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no llego con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mis velas ¡Dice, dice, dice! Es amor ¡Dice! El que no puedo resistir Pues muy adentro se vio Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Como es posible olvidar La única vez pensé en amar Y ahora tengo que renunciar Algo más bello que jamás sentí Pero ahora solo bello que jamás sentí Y cómo duele, chiquilla Y hoy va para todas las mamacitas de Chicago ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Jajaja! Y arriba, Oaxaca-Tiru Y ya se la sabe, mamacitas ¡En la chacalosa, compa Tejano! El sol, el que no deja vivir, el que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna, que nunca amaneció Olvidar Y la vida es que no me amas Y ahora tengo que denunciar Algo más serio que jamás sentí Y ahora solo llego Ya no la sé vivir La Chacalosa Y ahora sí me parece que da esta bonita rola por ahí Para agarrarse que traía la parejita Que estaban enamorados Pero nosotros somos la Chacalosa Comparen lo que mejor nos sale Son los corridos chacalosos Como este comparen por ahí dedicado para mi comparen El Camacho Esta bonita rola que se titula El Karma Ahí le va para la gente que le gustan los corridos pesaditos Lo más Y dice Para mi compa el Juan de vieja Y le va Y arriba El Camacho 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando así acaban Pobres es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana Ahí el León Guanajuato, la vida no vale nada Y arriba Villanueva, Zacatecas, Puedao Y porque sos un gran abriata viejo El Cristo de tus montañas, el cerro del jubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tus montañas, el cerro del jubilete Caminos de Guanajuato, que pasas por tantos pueblos No pasas por Zaramanca, que ahí me lleve el recuerdo Que te rodeando veredas, no pasas por el que me muero Caminos de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí no más Tralomita Se vuelve a decir algo Que al aire me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado No te fijé La Chacalusa ¡Chacalusa! 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 ¡Hala, chacalusa! Esta bonita rola de los comienzos de la Chacalusa Va dedicada para toda la raza que está pisteando Yo quiero ver la raza que está pisteando La chavecita, el tequila, el whisky Lo que tenga arriba, 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 compadre Vamos a pitearle que es bonito esta noche Que esto que el otro Salucita, compadre ¡Cántale, mi compa Eri! No iba a entrar Siempre que me borracho Palabra que algo me pasa Siempre que me borracho Yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo Hasta vacío la tele ¡Salucito borracho, salucito! Y el grito de los borrachos A ver, papá Vamos a hacer una ligera, pequeñita pausa ¿Dónde andan las mujeres borrachas? Quiero una mujer borracha Que se venga para acá A ver, una valiente Una mujer valiente Que se quiera aventar un pisto ¿Dónde andan? Véngase para acá de este lado Porque compare Mira, ahí viene, ahí viene Véngase de este lado Viene, viene, viene para acá Porque últimamente Compare a nosotros Los de La Chacalosa Nos llegó el rumor Que en Chicago Manda a las viejas ¡Manda a las viejas! Sí o no, caballeros No se dejen A ver, caballeros ¿Sí mandan a las viejas? Que sí Porque ningún No dijo nada A ver, ¿dónde anda la morra Que le va a pegar el trago? Ahí viene para acá De este lado Fíjense bien, señoritas Estamos en pleno siglo XXI Pero que no se les hagan ilusiones Seguimos mandando los hombres Y ahorita se nos vamos a demostrar A ver si es cierto A ustedes les gusta Que los hombres Le cambien el pañal al niño Se pongan a barrer Se pongan a trapear Y les gusta Que entreguen el dinero De la semana completito Así como yo Así como yo Que va y entrega Sus dos mil dólares De la semana que se gana Va y se los entrega A su vieja Para irse a comprar Los tacones Al mall Y claro, también Su tanguita De Victoria's Secret Que no sabemos Si se la va a bajar Él, ¿verdad? A lo mejor Le compra las tangas Y otro Se las baja, compadre Así que mejor Ya no se las compre Usted le va a tomar, mija ¿Verdad? Usted va a tener Una competencia Hombre contra mujer A ver ¿Quién es más ¿Verdad, compadre? A ver Compachito Véngase para acá, mija Véngase para acá Compachito Mujeres Mujeres El grito a las mujeres Y viene Este A ver Espérense Abajo Agárrense Agárrense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 13 segundos Son bastante buenos Mujeres La verdad La verdad Si las mujeres Así como le toman Trabajaran Serían millonarias Lamentablemente Lamentablemente Aquí tenemos Acá en la tambora Vente para acá Vente Tenemos en la chacalosa Varios borrachos Pero este Uno es uno de los Mujeres Apriete Te va a chacar No seas Si te chacar Todos los hombres Así que Quiero que no nos dejes Abajo Arriba los hombres A ver compadre Dice que no compadre Amarla Dice que no Dice que manda a las mujeres Mire Seguro Ahí lo va compadre Ahí lo va caballeros Apoyemos a los hombres Porque si no Ya nos cargó Esta noche Échale compadre Apriete Apriete compadre Yeah Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho De Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Vámonos 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 Arriba los hombres Oye no gritan Porque son bien mandilones Acá en Chicago La verdad La verdad La verdad Somos En México Aquí el hombre Le pegan a toda la bola Porque ni siquiera gritan Compadre Pero Le vamos a dedicar Esta bonita rola A las mujeres Que son lo más hermoso Del mundo Pero ah Como nos hacen batallar Caballero Levante la mano Quien tiene una vieja Batallosa En su casa A ver A ver A ver Arriba la manita Compadre No lo van Nomás levante la mano Levante la mano Lo que tiene una vieja Batallosa En la casa Compadre Para todos ustedes Que tienen una vieja Batallosa Vamos a dedicarles Esta bonita rola A mi compañero Échale Que se te quite Vieja mula Ese orgullo Mujer A ver A ver Estuvo muy aguado Estuvo muy aguado Compadre Otra vez Queremos que todos Nos ayuden a cantarlo Si se la saben Y si no le pegan La que tiene al lado Ok mi viejo Dice Que se te quite Ese orgullo Mujer Échale mi compa Que se quite Que se quite Queremos que Ese orgullo Que tiene De que te sirve Tira entre las flores desde hoy que digo Que ya tengo hermosos amores Y el orgulloso Y reglasos como tú Y cuando crees Me voy a estar contigo Y cuando crees Me voy a estar con la otra y nosotros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Ay, 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 se lo dejo a la tarea, chiquito Y a cada vieja, batallosa, hija de... Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar con la otra y nosotros cuatro Contigo con otra y ahora Muchísimas gracias por esta rola Nos vamos a despedir Hasta pronto compadre Echenle, echenle ganas Y que no se les olvide Si toman lo manejen A la bendición Y vamos a pedir Con permiso Arriba Zacateca Con nuestra parte Esperamos que se haya pasado De la banda todo el mundo A nombre de todos los que conformamos Banda La Chacalosa Les doy una más sincera gracias Esperamos que de hoy Has pasado de lo mejor Somos sus amigos de la banda La Chacalosa Porque es Zacatecas Arriba Zacatecas Paisábola Nuestra mente Nuestro corazón Quedado neutralizado La máxima potencia musical De la banda Amados Perronas